Estamos de vuelta a esta hora de muy masculino, hoy lo voy a decir a los hombres, muy seguramente sus esposas, sus compañeras al momento de estar en embarazo les da mucho mal genio y cuando les da mucho mal genio la reacción inmediatamente es contra uno, porque desde luego uno es el que está ahí y uno tuvo que ver algo con ese tema del embarazo. Y muchas ocasiones ellas le dicen a uno, claro, como usted no es el que lleva la barriguita que estoy llevando yo, ni siente lo que siento yo, pues eso se acabó porque es el momento que nosotros sintamos esas cosas. Sergio Maya, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Alejandro, es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Oiganme Sergio, usted tiene una empresa, que ya le vamos a contar de qué se trata, que se dedica, entre muchas otras cosas, porque usted hace demasiadas cosas con el tema de coaching y PNL y una cantidad de cosas, se dedica a llevar conciencia con el tema de embarazo juvenil. Colombia en Latinoamérica, supongo que es uno de los países donde también tenemos bastantes problemas en cuanto a embarazo juvenil, ¿no? Sí, correcto Alejandro, pues realmente el tema es un poco delicado ya. Colombia tiene el 25% más alto de la tasa de embarazo no deseados en toda Latinoamérica. Y esto pues lleva a que mensualmente muestran unas cifras escandalosas. Estamos hablando de cerca de 20.000 embarazos no deseados mensualmente. Y esto conlleva a que jóvenes de 12 años a 15 años, imagínate. Es que a los 12 años estaba jugando Nintendo, estaba jugando patines. Sí, pero los niños hoy en día no, es otra cosa diferente. Mira, nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, en algunos colegios, niños de 12 años diciéndole a sus compañeritas, ¿usted quiere ser mi novia o mi amante? Entonces, imagínate. Entonces, empieza un proceso muy delicado donde nosotros lo que estamos haciendo es precisamente crear conciencia y esto se está desarrollando en todo el mundo y en toda Latinoamérica con mucha fuerza. Ahora en Colombia, definitivamente con un proceso realmente fuerte porque los embarazos se han disparado de una manera vertiginosa. Tenemos un 25% más alto que en toda Latinoamérica. Tenemos casos de niños y niñas que están cayendo incluso en etapas de depresión y hasta de suicidio. ¿Por qué? Porque es que tú sabes que viene el embarazo no deseado, muchas veces el aborto, el bebé sale de acá, pero ¿quién lo quita de acá y de acá? Desde luego. Y las complicaciones que quedan desde el tema de tomarse una pastilla para abortar, las complicaciones físicas que quedan son tremendas también. Son impresionantes, ¿no? Además de que tristemente en muchos casos se ha vuelto también la situación de la pastilla un día después. Entonces, de lo que se trata es de crear conciencia de que en vez de esto, ¿por qué no creamos una situación en los jóvenes donde sean conscientes de que ser papá es para macho? Exacto. Y por eso les traemos hoy en el programa, aquí en Muy Masculino, muchos estarán diciendo, ¿pero cómo así en Muy Masculino están hablando de bebés, de embarazos? Porque es que este es un tema que no compete solamente a las mujeres. A nosotros los hombres también nos compete. A ustedes como papás que nos están viendo o los jóvenes que nos estén viendo, les compete. Y vamos a tener un programa bien interesante. Yo estoy como medio nervioso porque es que realmente pues pocas veces he tenido un bebé en mis brazos. Aquí voy a tener unos bebé robots que usted ya no va a mostrar de qué se trata, pero que son absolutamente reales. Pero vamos a comenzar desde el principio. Y es que en el momento de la gestación, el bebé va creciendo en la barriguita de la esposa, de la mujer, ¿no? Desde luego. Y pues nosotros los hombres somos los que corremos con los mimos y los antojos, pero nunca estamos realmente conscientes de lo que significa cargar el peso, que carga el peso en el buen sentido de la palabra, de tener un bebé acá. Y las incomodidades, porque escuchaba yo a mi hermana, por ejemplo, que le envío un saludo y que ella ya es mamá, que los bebés se encajan por acá debajo de las costillas y se mueven y una cantidad de cosas. Entonces, pues si uno se come una hamburguesita y siente como se le mueve, imagínese ahora un bebé. Entonces vamos a empezar esto donde usted, y ya nos va a contar usted cuál es el proceso que hace en las escuelas con esto, y es que vamos a empezar con el tema del embarazo. Correcto. Voy a estar en embarazo yo. Ok, muy bien. Así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos a todos los colegios la posibilidad de que ellos vivan en carne propia esta experiencia. Entonces, llevamos a un grupo de docentes que son especializados en todos los temas de psicología, en todos los temas de salud, y les mostramos cómo es este proceso, qué es lo que ocurre. Ahí también hablamos de enfermedades de transmisión sexual, lo que decíamos ahora, si la niña o el niño están en esa promiscuidad, pues miren lo que puede ocurrir, pero llega un momento, el embarazo no deseado. Entonces, ahí en ese embarazo no deseado hay una serie de perfiles importantísimos. Este es un perfil... Y esto es lo que le ponen a los muchachos para que miren lo que pasa. Ajá, y sobre todo en los colegios... Y a las muchachas también. Claro, porque lo que hacemos es colocarlo en los colegios mixtos a niños y a niñas, este perfil. Bueno, Sergio, ¿qué tiene acá? ¿Qué es esto? Esto tiene, se llama constrictor de costillas. Constrictor de costillas. Sí, y esto tiene dos bolas muy fuertes que se le colocan a la chica acá. Esto tiene acá unas, sí, unas, digamos, unas balones, unos balones de acero, que lo que hace es precisamente, en el momento que nosotros te lo vamos a colocar, vamos a apretar y vas a sentir como cuando la mamá siente que el bebé se le encajó un piecito ahí en la costilla. Eso es lo que se siente, o sea, esto simula el tema. Bueno, empecemos de una vez, me lo pones también acá. Comenzamos de una vez. A ver, yo sí quiero sentir que lo que... A ver, por acá. Vamos a volver gordos. Oiga, pero eso sí es tan apretado en serio, ¿o qué? Más apretado. De verdad. Aquí apenas estamos haciendo medio el paso. Pobres mamás. Pobres mamás. Aquí la siente las costillas. Exactamente, aquí empiezas a sentir como el bebé va encajando como los piecitos. La diferencia es que yo digo, hombre, bueno, en cinco minutos me lo quito y descanso, pero las mamás lo llevan durante bastante rato. Claro, y es parte de lo que vamos a hacer ahora. Yo no te lo quise apretar mucho porque además tienes que dar el programa y entonces puedes sentir dolor. No, no, pero tampoco. Deme el crédito porque esto sí está apretado. Claro, está un poquito apretado. Tampoco es que esté... Listo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en ese proceso de estar en embarazo? Y ahora viene este proceso. Resulta que esto es un perfil de embarazo. Ese perfil de embarazo consta de lo siguiente. Acá ustedes ven que tiene como los senos. Y en esta parte, el vientre tiene un péndulo que asemeja los movimientos del bebé. Miren cómo está de gallina, ¿no, Alejandro? Es que sí. Aquí estamos hablando de que le inflamos y le colocamos, en ese caso, líquido que es caliente. ¿Para qué? Para que se asemeje. Esa es la como le sube a las mujeres en ese momento. Pero aquí estamos hablando de una mujer que está con ocho o nueve meses de embarazo. O sea, pesa 25 libras. Vamos a colocarlo entonces. A ver. Te lo colocas por acá. Uy, este también está pesado. Este es muy pesado. Son 25 libras. Con razón, bien. Estamos hablando de casi 13 kilos. Con razón, bien. Cansadla. Y nosotros le vamos ajustando acá, a esta parte, para que ella, ¿sí? O la persona que se lo va a colocar, tanto el chico como la chica puedan sentir esa situación. Ajá. Uy, ese también está apretado acá. Ese también está apretando, claro. Entonces, ¿aquí estaría yo de embarazo de cuántos meses? Ahí tienes ocho meses de embarazo. Estás a punto de dar a luz. Oye, sí, pero se siente incluso que se mueve. Ese es el péndulo que estábamos hablando ahora. Entonces, asemeja a los movimientos del bebé. Pero como además tiene el constrictor de costillas, pues siente también que un piecito se le encajó. Sí, claro. Yo quiero hacer un ejercicio contigo. Vamos a colocar tu tabla, con todo respeto, acá. Sí, ok. Y trata de tomarla, igual que pasa con una chica cuando está en embarazo. Bueno, aquí sí tocaría, gachame de una manera diferente. Ajá. ¡Ay! Muy bien. Eso estuvo bien. Uy, pero sí. ¿Y eso cuánto tiempo es que dura? ¿Nueve meses? ¿Nueve meses? Bueno, nueve meses que va creciendo poco a poco, ¿no? Ajá. Ahí lo que hacemos es que a los chicos se les coloca, y a las chicas, más o menos durante media hora. En las clases que les vamos dando en los colegios, no solamente les hablamos de educación sexual y de todo este proceso de embarazo, sino que ellos se den cuenta que, hey, miren todo lo que vivió su mamá. Es muy bonito porque ellos terminan diciendo, caramba, ahora sí entiendo a mi mamá, y valoran mucho más a su espalda. Desde luego, desde luego. Pero entonces, este proceso que ustedes están haciendo, por ejemplo, a las niñas se los ponen, ¿durante cuánto tiempo? Treinta minutos. No más treinta minutos. Entonces, les mostramos, vamos dando las clases. No les quedan ganas de hacer nada y ahí en adelante. Claro, porque además les colocamos a que suban y bajen escalas, a que estén ahí recibiendo, pero recuerda que ese líquido lo colocamos caliente. Oye, pero ¿sabe que lo que más me preocupa a mí? Que cada vez que se mueve, uno siente como el bebé se mueve. O sea, que tampoco yo puedo llegar a hacer estas cosas porque el bebé va a sufrir, desde luego. Entonces, también empieza el tema del movimiento de espacio y la conciencia que se crea a partir de él. Y cómo ella tiene que cuidar la espalda también, en las posturas, al bajar. A ella les colocamos una camisa encima, que en este momento no lo hacemos para no tapar el micrófono, pero esa camisa lo que hace precisamente es que quede como en embarazo. Pero a los hombres, a todos los muchachos, a todos los jóvenes también. Esa cara que estás haciendo tú, imagínate con esto caliente, con el líquido caliente. Y en los calores que está haciendo en Medellín ahora. Y en los calores de Medellín. O en embarazo en Barranquilla, por ejemplo. ¿Cómo te parece? En Honda, que hace tanto calor. No, y no lleguemos tan lejos. Vámonos aquí a Buenaventura, vámonos a cualquier parte, incluso en Riosucio, en cualquiera de estas poblaciones que hace un calor impresionante. Bueno, lo primero que tengo que decir con esta experiencia de tener esto puesto es que sí entiende uno un poquitico, porque el mal genio, porque el cansancio. Y me pongo a pensar en esas mamás que no tienen esposo, que les toca llegar a la casa, igual atender a otros tres muchachitos, más este otro peso que tenemos. Y la palabra peso con todo el amor del mundo, porque esto es una cosa muy bonita, siendo obviamente real. Pero me parece perfecto, porque luego de uno ponerse esto, la piensa dos veces. La piensa dos veces. Y eso que apenas están viviendo la experiencia de subir, bajar escalas o recoger algo, pero no se han acostado a dormir. No están haciendo todo lo que tú haces. Es que muchas de esas mamás tienen que estar haciendo el almuerzo, la comida, los servicios, barriendo el rapado. Y los que dormimos boca abajo, aquí, olvídese. Ahí queda bien, bien difícil. Y si en ese momento el bebé se encajó, pues ni hablar. Pero ya esto le da una idea al niño o a la niña de que, ah, caramba. Nosotros siempre comenzamos con grupos desde, incluso desde sexto, empiezan a verse todo este tipo de cosas. Sexto, séptimo, octavo. Hay colegios donde lo hemos hecho de sexto a once, porque definitivamente todos los chicos necesitan saber, primero que todo, que ser bebé, ser mamá, perdón, es para machos, no para muchos. Eso no es para muchos. Eso no es para muchos. Muy bien, Sergio, yo ya más o menos entendí. ¿Me puedo quitar el bebé ya? Ok. Por favor. Por favor, que, uy, sí cansa. Vamos a volver a nuestro estado natural. Vamos a volver a ser delgado otra vez. O sea, ya tuve el bebé. Ya tuviste el bebé. Salí de parto. Pero me sigue apretando aquí la... El constrictor de costillas. En las costillas me sigue apretando el bebé. Uy, no. Uy, por Dios. Uy, descansaste un poco, ¿no? No, qué lindos los bebés, pero definitivamente... Qué dolor. Bueno, la otra parte, digamos, de las capacitaciones que ustedes dan con el fin de prevenir los embarazos prematuros, hacerle a la gente un poquitico más de conciencia de lo que es estar en embarazo, es esto que me pareció maravilloso, y es que son los bebés robot. Ajá, correcto. Qué hacen estos bebés robots, qué tan cercanos son a la realidad, porque no son muñecos, no son solamente muñecos, tienen una cantidad de circuitos, una cantidad de cosas adentro. Sí, realmente esto tiene un circuito cerrado. Estos bebés son creados por la NASA, por ingenieros de la NASA en Estados Unidos, son únicos en el mundo, o sea, nadie más los tiene. Incluso nosotros en la compañía lo manejamos como distribuidores exclusivos en este proceso, y no es para vender esos bebés. Sí, 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 eso es para hacer los talleres. Para hacer las capacitaciones. Hacer las capacitaciones que constan de dos partes. Una, que es la capacitación teórica, esa teoría va acompañada de algo de práctica, donde les enseñamos todo el proceso de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados, de qué es lo que ocurre en todos estos procesos, de que llegue un bebé a su vida. Pero luego también, donde ellos van a tener la oportunidad de tener una experiencia vivencial, donde lo pueden llevar precisamente a sus hogares. Ser mamá del todo, pero venga, antes de que me ponga usted a ser mamá del día, a tratar de identificar por qué llora, que esa es otra de las cosas que vamos a hacer en segundos, me parece bien pertinente que también ustedes, dentro de esta capacitación, le muestran a los jóvenes, a todo mundo, mire lo que pasa si usted estando en embarazo fuma, y mire lo que pasa si usted estando en embarazo toma, porque no nos muestra cuáles son las diferencias en la corporalidad de los bebés. Si quiere, podemos empezar por acá. Este lo puedo tomar normalito, ¿cierto? Te cuento que este bebé... ¿Cómo llama este? El bebé que vamos a ver ahora, el bebé robot, tiene un peso de 3.300 gramos y mide 47 centímetros. Estamos hablando de un bebé de un mes. Este bebé que tiene el mismo mes, mide apenas 37 centímetros y pesa únicamente 1.700 gramos. ¿Por qué es esto, Sergio? ¿Por qué? Este bebé tuvo problemas a nivel del cigarrillo. O sea, la mamá fumó. La mamá fumó, ¿de acuerdo? Cuando la mamá fuma, entonces va generando varios problemas. Uno, la pérdida de peso del bebé. Otro, el bebé, miren, sus oídos... Sí, se ve una malformación, desde luego. Una malformación acá, desaparece incluso este surco que tenemos absolutamente todos los seres humanos y el bebé viene con muchas deficiencias. Además, definitivamente sus niveles son muy bajitos en muchas cosas. O sea, sus defensas son muy pobres en un momento dado y pesa muy poquitico. Esto es el bebé de una mamá que fumó. Así salen los bebés de una mamá que fumó durante el embarazo. El embarazo. Y este también es otro bebé que usted nos va a mostrar algo por este lado. Este bebé lo que tuvo fue otra experiencia diferente. Este fue el tema de la droga. ¿Sí? Este bebé que estábamos viendo ahora de fumar, se diferencia de este, que tiene, por ejemplo, ellos nacen ya dependientes de la droga. Lamentablemente los médicos incluso tienen que empezar a hacer prueba, falla, error, a saber qué tuvo y qué droga tuvo en un momento dado. Estos bebés, si los podemos poner aquí, miren, empieza... A temblar, si alcanza a ver la cámara, tembla impresionante y el llanto es desgarrador. Es desgarrador. Y eso es a causa de la droga que la consumió durante. Sí. Además hay otra cosa muy delicada. También ocurre esto cuando los bebés han sido expuestos al alcohol. Han tenido las mamás, por ejemplo, consumir alcohol. Imagínate algo, Alejandro. Cuando una chica de estas no sabe todavía que está en embarazo porque además a lo mejor no ha regulado su periodo, no sabe, además fue su primera vez... Y siguen yendo de parranda y todo lo que sea. Sí, siguen yendo de parranda. Por cada cerveza que ella se tome, el bebé se toma dos. ¿Por qué? Porque el bebé lo elimina por el cordón umbilical, pero él vuelve y lo absorbe por la placenta, imagínate. Entonces al cabo de dos, tres meses que apenas la niña se viene a dar cuenta cuántas cervezas se ha tomado. Imagínese. O incluso las mamás que dicen, no, pero una cervecita, un bala, cinco meses, pues toma una cervecita que eso no pasa nada. Mire que sí pasa. Y hay otro robot acá que, oiga, esto me impresionó mucho porque lo leía yo. Y cuántos de nosotros no hemos cogido un sobrino y hemos empezado a tirarlo hacia arriba y lo vemos y lo cogemos y mire qué lindo juega y todo el cuento. O incluso los movemos, los arandamos de un lado a otro. Este bebé lo que demuestra es cómo ese cerebro se mueve y se puede atrofiar a partir de ese tipo de juegos, entre comillas. Digámoslo así. Eso es lo que se llama hoy en día síndrome de bebé sacudido. Y este síndrome de bebé sacudido, lo que decía Alejandro, es muy real. Lamentablemente como padres cometemos muchos de esos errores. Mire, nos pasó en un taller algo muy triste. Estábamos explicando, porque nosotros sensibilizamos también los padres de familia, los profesores en el colegio, y estábamos explicando el síndrome de bebé sacudido. Y como este bebé, permíteme, lo que tú decías ahora, en un momento dado, cuando le haces así, él inmediatamente empieza a mostrar una situación. Ah, mire, mire, por aquí se empieza a prender unos bombillitos. Hay unos bombillitos que se prenden. Sí, claro. Entonces, si yo le hago de esta manera, él muestra que hay un daño cerebral. Estábamos en plena reunión cuando llega una mamá llorando. El papá se queda allí y dice, ahora entiendo por qué mi bebé, pues que nació en perfecto estado de salud, hoy en día tiene... Y es porque en un momento de desespero lo cogieron así o la tiraba hacia arriba. Se quedó cuidándolo y en un momento dado le hizo de esa manera y le generó ceguera y además daño cerebral. Qué tristeza es. Les enseñamos. Es preferible que ellos aprendan. Venga, pongámoslo aquí bien puestecito en la colchita porque son robots, pero son tan reales que me da como pesar. Claro, son tan reales que mueven absolutamente todo y son absolutamente iguales a un bebé de un mes de nacido. O sea, ellos no generan fluidos, pero también piden porque tienen hambre, piden para que les mesan, piden porque en un momento dado tienen frío, entonces para que les abriguen bien. Piden, piden el teteo, piden el seno, piden que les cuiden en todo momento, a ver si hay cambio de pañal y demás, que eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que me llama a mí la atención. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, hombre, a mí me encantaría ser papá, yo quisiera tener un bebé, pero nadie está preparado para eso, a nadie lo entrenan para eso. A veces uno puede coger una sobrinita, como es el caso, pues yo tengo una sobrinita hermosa que quiero mucho y cuando bebé yo la cargaba un ratico, pero cuando yo ya me sentía cansado o la niña se ponía a llorar, tenga, le entregaba el problema a la mamá. Pero qué tal si nosotros nos quedáramos con el bebé un rato. Y esa es una de las cosas que me encanta de esta capacitación que ustedes hacen en los colegios y es que precisamente le entregan un bebé robot a una niña o un niño durante un fin de semana. Pero pues claro, muy fácil, es un juguete, llevo y lo dejo ahí, no, pero es que hay todo un tema computarizado para entender si uno sí lo cuidó bien o no. Y es lo que usted nos va a explicar y hace parte de este, como esta especie de reloj que tenemos acá. ¿Cómo funciona esta parte desde lo mecánico? Muy bien, tú dijiste una gran verdad, nosotros hemos sido preparados para todo, para ser médicos, ingenieros, arquitectos, menos para ser padres. Lo que queremos hacer es esa preparación para ser padres. Cada bebé viene acompañado, primero que todo, de esta manilla. Sí. Esa manilla es totalmente impermeable, no tiene problema tampoco en que se golpee, perdón, se puede estirar. Sí, y la idea de no me la pongo porque es de esas que uno se pone y no se la puede quitar. No se la puede quitar porque tiene un broche de seguridad donde la niña o el niño lo van a tener todo el fin de semana. Ya han recibido las clases de lunes a viernes, el viernes al mediodía se lo llevan para su casa y pueden estar viernes, sábado y domingo con el bebé y si es lunes festivo, también. Pero entonces la gente dirá, pero qué fácil. Y para qué es eso, miren lo que pasa. Lo dejan en la casa o alguna cosa. Entonces se llevan el bebé, pero resulta que el bebé, para poder saber si es el papá. Oye, pesa realmente lo que debe pesar. Ajá. Y tiene los mismos movimientos, mira qué, mueve su cabecita de la misma manera. Se parece a Saúl, nuestro camarógrafo. Hay que tenerlo con mucho cuidado. Sí, igualito a Saúl, mire. Sí. Perfecto. Allí tenemos, este es un niño, tenemos niñas también, ¿correcto? Entonces lo primero que tiene que hacer el papá o la mamá en ese caso es que se identifique con el ID, esto se llama un ID. O sea, esto va sincronizado con el bebé. El reloj va sincronizado con el bebé y se sincronizó. Cada bebé tiene un software. Ese software fue el que diseñó la NASA y que permite que se pueda ver si realmente es el papá quien lo está cuidando. Porque si no, el niño se va a romper y le dice al papá, a la abuelita, a la cuida del niño. O lo deja guardado. O lo deja guardado, pero ahí no. Este niño va a pedir tetero a las 3 de la mañana, por ejemplo. Exacto. Y hay que darle el tetero ficticio. Venga, que es que yo me voy embalando por aquí un poquito. Hay que darle el... Ahí en este momento acabamos. Acaba de nacer el bebé. ¿Por qué? Porque nosotros en el software que estamos manejando ahí, ya en este momento lo prendemos. ¿Y qué él empieza a hacer? Empieza a hacer como que está un poco incómodo y demás. Exacto. Él empieza a hacer ciertos ruidos y el problema es que uno tiene que... Ahí está haciendo, por ejemplo, unos ruidos. El problema es que uno tiene que identificar como papá qué es lo que está pidiendo. Entonces, lo primero que yo haría sería tratar de darle... Pero miremos a ver, porque ahí en este momento está pidiendo. Lo primero que tienes que hacer no es eso. Lo primero que tienes que hacer es pasar la manilla por cuatro puntos, por uno de los cuatro puntos, porque si no, no te identifica. Ahí se enojó. Se enojó, se enojó, se enojó. Entonces, pásalo, por ejemplo, por ahí. Aquí en esta parte, lo puedes pasar por este lado. Entonces, él empieza a asimilar ahí. Ahí hizo perfectamente. Ahí sí siguió llorando, pero ahora sí, veamos a ver si es alimenta. Entonces, hay un tetero que está también sincronizado con él. Correcto. Yo llego y lo pongo. Ahí se calmó. Ahí se calmó y empieza, si escuchas, que empieza a succionar. O sea, que no es... se lo pongo y se lo quito, ¿no? Quítaselo, haz la prueba. Si tú lo quitas, él dice... Él dice como... No he acabado. Y se va a enojar otra vez y va a empezar a llorar nuevamente. Entonces... Mira, mira que ya empezó. Ahí se está enojando de a poquitos. Ahí se está enojando. O sea, que la mamá o el papá que está, digamos, aprendiendo, tiene que... Oiga, ¿qué es? Espero, por favor. Y si es una chica, le ponemos este dispositivo aquí a la altura del seno para que lo alimente. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya. Entonces, yo le pongo aquí y ya se calma un poquitico. Ya se calma. Entonces, ¿cuánto tiempo debo darle yo el tetero? Mira, nosotros lo sincronizamos para que dure 15 minutos o 20 o 30. Lo que nos digan los padres de familia, para que ellos vivan la experiencia así como fue cuando ellos fueron... Entonces, hay que hacer esto a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana... No, les ponemos para el fin de semana por lo menos 17 veces que tenga que alimentarlo a diferentes horas. En la mañana, en la tarde o en la noche. Oiga, ¿y ya le puedo quitar el tetero a Saúl? Ya, en este momento lo puedes quitar. Bueno, entonces ya. Correcto. Ahora, de un momento a otro va a llorar y va a hacer que él está pidiendo o que lo carguen un poquitico o que le cambien el pañal. Y todo el proceso hay que hacerlo. Pues te voy a recordar algo. Después de darle el tetero, ¿qué hay que hacer? A los gasecitos. Sacarle los gasecitos. ¿Y qué haces? Entonces, tienes que volverle a ponerle a la manilla. Entonces, le paso por acá, por acá, por ahí. Ayúdeme usted por la pasada. Sí. Eso, entonces, ahí los gasecitos. Lo pones atrás, cuidado al tomar la cabeza porque si le haces así se va a enojar. Lo que dijimos ahora, el centro me debe de sacudir porque el mudo de la cabeza es exactamente igual. Y le tienes que dar palmaditas sacándole los gasecitos. Pero qué tan duro la palmadita, ¿eh? Ahí va prendiendo uno de a poquitos. Y él cuando saca los gasecitos se va a calmar y va a dar una sonrisa de satisfacción. Entonces, va a decir... Ah, ya, pero ya por ahí escuché como que por ahí ya va saliendo la cosa. Oígame, entonces, todo el fin de semana se queda una persona con un bebé como estos. Claro. Y es hacer absolutamente, oígalo por ahí, es hacer absolutamente todo lo que hacen los bebés. Lo que hacen los bebés. Y puede que en un momento dado el bebé se duerma una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Pero lo programamos para que se despierte a diferentes horas. Sergio, al lunes festivo, al lunes, perdón, o al martes y el lunes festivo, cuando llegan y devuelven el bebé robot, ¿qué les dicen? Les dicen, no, esto no es para mí o me encantó, pero no es el bebé. Primero que todo llegan con unas ojeras de esos tranochos. Por ese lado no es. Ah, ya no es por aquí. De pronto puede ser cambio de pañal. Vamos a comercial y no me tiran ahora. Entonces, primero recuerda que le ponemos el ID, aunque ahí no había terminado de sacar. Y se puede cambiar también. Sí, entonces lo vamos a cambiar. Venga, venga por acá, por favor. Vamos a cambiar el texto. Venga, por favor. Ahí sí me tiene que ayudar usted. El bebé trae dos pañales, uno con un parche verde y otro con un parche amarillo. Mientras no lo cambie y él no vea en el circuito que le cambiaron el pañal, él sigue llorando. Hazme. No, no, lo voy a poner por acá. Y que sea la compañera que no... Porque a mí sí me tienen que enseñar ese tema. Que sea una de sus compañeras que venga aquí. Pero lo podrías hacer tú. No, pero pues es primera vez que cambie un pañal. Entonces, bueno, bienvenida. Entonces, ahí vamos a ver cómo cambia el pañal porque él sigue llorando. Y si no lo cambia, va a seguir llorando. Y se va a enojar y se va a enojar y se va a enojar. Entonces, ya lo que hago común y corriente es quitarle la pillada. Y como es lo del parchecito. El parche tiene también un dispositivo que es la única manera en que no se puede hacer trampa. Porque miren que este tiene... Miren, ahí se puso contento. Este tiene un parche amarillo y este tiene un parche verde. Cuando él se dio cuenta que le quitaron como si... Mira que no genera fluidos. Entonces, también, digamos, esto pasa varias veces, no, muchísimas veces. Muchísimas. Les colocamos por lo menos 20 cambios de pañal en esos tres días. Usted nos estaba contando. Llegan al martes, si es festivo, al lunes. ¿Y qué les dicen a ustedes? Primero de todo, que llegan con unas ojeras, ellos hacen un trabajo muy bonito. Incluso esto que ven ustedes acá es uno de los trabajos que ellos presentan. Se llama mi experiencia con Amanda. Amanda sería uno de los bebés. Uno de los bebés, porque ellos mismos lo bautizan y le ponen su ropa y todo. Se me fue, la muchacha, vean, me lo dejó medio. Pero entonces aquí ya empiezan a contar la experiencia real de cómo fue que les fue con este tema. Pero algo muy lindo, Alejo. Llegan a la parte final y dicen, no estoy preparada para ser mamá. Definitivamente. O si estoy preparada, pero no quiero, pero ya. No quiero, exacto, no en este momento. Primero quiero terminar mis estudios, hacer mi proyecto de vida. Y más adelante, cuando esté preparada, sí ser mamá. ¿Sabe que me encantaría que esta capacitación o esta experiencia de llevarse el bebé el fin de semana a aquellas niñas de 15 años que ya tienen su novio, lo hicieran con el novio? Claro. Porque, claro, pues, digamos que hacer el bebé es delicioso, pero el proceso que viene para toda la vida es bien complejo. Y lo hacen, porque ambos tienen, perdón, ahí con la pañalera y a ambos se les coloca al novio y a la novia, si es del caso, para que se turnen. O cuando son colegios mixtos, de manera que la niña se lo lleva jueves, el viernes lo recoja el niño, el sábado lo recoge la niña, el viernes, y se da algo hasta muy bonito, porque entonces empiezan, ven, a él quedó de venir a las 6 de la tarde y apenas apareció a las 9 de la noche. Exacto, exacto. Mire que no sé qué. Ahí estamos viendo unas imágenes de algunas de las capacitaciones que ustedes han hecho en colegios donde seguramente esas niñas y esos muchachos, después de esta experiencia, la van a pesar dos y tres veces antes de no ponerse un preservativo, porque digamos que frenar la sexualidad es imposible, pero al menos crear conciencia de las enfermedades de transmisión y desde luego no quedar en embarazo a prematura edad, pues, se puede evitar de mil formas. Y ahí está precisamente una de ellas. Pues, Sergio, dígame que nunca, nunca había sudado yo tanto en un programa como hoy. O sea, yo le cuento que jamás había sudado tanto en un programa. Yo soy de los que quiero ser papá, pero esto es un trabajo bien dispendioso, es un trabajo de toda la vida, un trabajo muy bonito, pero que hay que hacerlo con mucha conciencia. Ese es el mensaje que queríamos dar hoy, muy masculino. Estos señores hacen estas capacitaciones. Al final del programa van a ver los teléfonos para aquellas personas que se quieran contactar con ellos y que quieran que estén en su empresa o en su colegio, ¿por qué no? Haciendo todas estas capacitaciones que me parece perfecto y me parece una muy buena manera, de forma educativa, de decirle a las muchachitas de hoy en día, mire, y a los muchachitos también, esto no es tan fácil. Sí, es algo único en el mundo. Además, aprenden los padres de familia también, viven la experiencia, incluso algunas personas que en un momento dado quieren vivir la experiencia de tener un bebé en adopción. Entonces, que vivan también esta experiencia. Los recién casados es que queremos traer un bebé al mundo. Bueno, vivan la experiencia, pero sobre todo para los niños, para los jovencitos que ya acabemos con esta situación de tanto bebé que está sufriendo porque no fue deseado o tanto aborto, que es muy, muy delicado. Perfecto.